Seguimos en el Julio Fantástico y vamos a hablar de Una bruja en el tiempo, un libro de fantasía romance Después de la intro Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das click a uno de mis videos y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver Empiezo a sentirme cansada, pero quiero grabar dos videos más y he acabado con Julio, o sea, esto estaría muy guay Así que, ¿qué? Vamos a hablar de Una bruja en el tiempo Lamentablemente no es un libro que me haya gustado mucho Tampoco es un libro como para ponerle copa de vino, ni muchísimo menos Simplemente es un libro random No suelo dedicarle videos a los libros random pero quería hablar de esto específicamente, ¿vale? Sé que ya están viendo la ficha técnica en sus pantallas para cuando yo estoy diciendo esto Así que vamos ya de lleno al libro A ver, Una bruja en el tiempo te promete viajes en el tiempo Y sinceramente te los cumple Pero no son viajes en el tiempo, ni muchísimo menos Son reencarnaciones, que no es lo mismo que viajes en el tiempo Sí da la sensación de que la cosa iba a ir de viajes en el tiempo Pero no, quitaos esa idea de la cabeza porque no tiene nada que ver con los viajes en el tiempo Sino todo lo contrario Con lo único con lo que tiene que ver es con reencarnaciones Y eso también está bien Es un libro evidentemente de corte romántico O sea, tiene toda la intención de contarnos una historia de romance A lo largo del tiempo Pero no desde el punto de vista positivo Sino desde el punto de vista tóxico y negativo Porque en lugar de ser esta historia una historia de amor perpetuo Es una historia acerca de una relación tóxica A la que dos personas o dos almas Están condenadas a repetir y repetir y repetir Una y otra y otra y otra vida Entonces ellos realmente no se aman Sino que están condenados a repetir esta historia de amor fallida Que desde el principio hasta el final La primera parte del libro por ejemplo se me hizo súper interesante Me gustó muchísimo Me gustó mucho no solamente la manera en que se va desarrollando la historia Sino también la manera en que le van explicando Cómo se llega a esta maldición Cómo es que se condena a estas dos almas A repetir y reencontrarse una y otra vez a lo largo de sus vidas Sin que nunca se pueda romper este ciclo Y sin que nunca puedan realmente amarse Donde él termina siempre haciéndole daño a ella En una y otra y otra vez Y ella termina siempre enamorada de él Y siempre queriéndola una y otra y otra vez La primera parte de la historia creo que es la que más me gustó Y a lo largo de esta historia también va a aparecer un tercer personaje Este tercer personaje sería el verdadero amor El que podría romper el ciclo de reencarnaciones Una y otra y otra vez El que podría acabar con esta relación tóxica Pero no es otra cosa más que el guardián de esta maldición La persona que se va a encargar de resguardar a esta chica Mientras tanto Y también se va a encargar de que la maldición se cumpla Evidentemente una y otra y otra y otra vez ¿Qué sucede con esto? Creo que este es un libro que a mí me hubiese gustado muchísimo más Y de hecho no pasaría o no estaría hablando de este libro Como un libro más bien X o un libro más bien me Si lo hubiesen desarrollado de otra manera La sensación esta de Porque en el libro te van narrando las vidas Las distintas vidas de la protagonista ¿Vale? Y hay un punto en el que deja de ser interesante Hay un punto en el que empieza a volverse repetitivo En el que empieza a volverse monótono Ya sabes lo que va a pasar Da igual que en una vida seas pintora En otra vida seas lechera En la siguiente vida seas hippie Y en la tercera vida seas actriz de Hollywood Es que da exactamente igual La historia es cíclica y vuelve a repetirse Entonces sí pienso que al principio Estos cambios de vidas son interesantes Pero con el tiempo reiteradas Se empieza a volver repetitivas Y empiezas a sentir que estás leyendo lo mismo Lo mismo, lo mismo Es como si el libro se estuviera plagiando al mismo Esto es como los fanfics de Wattpad Donde si cogen un libro Y lo plajean directamente Y le cambian el nombre de los personajes Para meterlos en un ship y en un fandom Y tú luego te encuentras esa misma historia En el ship de BTS En el ship de Yuri On Ice Y en el ship de Justin Bieber y Selena Entonces no deja de ser la misma historia Lo que pasa es que los personajes son diferentes Pues esa es la sensación que me ha dado A lo largo de esta novela Durante, a medida que yo iba leyendo Y leyendo y leyendo Era muy interesante Pero sí era cierto que llegaba un momento En el que se me hacía repetitivo Para mí a esta novela le sobran Como poco a poco 150 páginas Y no son muchas Para la cantidad de páginas que tiene No son muchas páginas que le sobran Pero sí le sobran, ¿vale? Me gustó la resolución final Y me gusta la manera que tienen de contar la historia Y la historia en sí se me hizo original y bonita O sea, es decir A todos nos gusta cuando hablamos de reencarnaciones Y a todos nos gusta hablar de este tipo de cosas Sin embargo, siento que mi libro me quedó a deber Y me sobraron páginas Y eso es lo que hace que pase de una muy buena novela Como yo al principio la estaba disfrutando En plan de la estoy disfrutando mucho A que fuera como decayendo, decayendo, decayendo Y cada vez mi interés fuera menos en la novela Y cada vez me fuera más el santo al cielo Cuando la estaba leyendo Y era como en plan de por favor Pero si esto ya lo he leído Sin embargo, la última vida O sea, la última vida del libro La reencarnación final Vamos a decirlo de alguna manera Personalmente me gustó mucho Es la manera en que ya hacen la resolución final del libro Y lo que se desarrolla Y la manera en cómo se desarrolla Personalmente creo que me ha animado mucho Me ha gustado mucho Si yo lo recomiendo Solo si tienes paciencia No siento que sea un gran imprescindible Pero si te gustan las novelas románticas Entonces sí te las recomiendo Porque tiene romance Yo es que no soy muy de romance Y eso tiende a sobrarme bastante Normalmente cuando me encuentro una novela Donde la historia gira alrededor del romance Se me suele hacer un poco cansina Eso también es cosa mía Es que a mí no me gusta mucho ese género Pero la historia no está para nada mal Está bien desarrollada Está bien estructurada Y está muy bien planteada Eso es todo lo que tengo que decir Sobre una bruja en el tiempo No creo sinceramente Que yo lea más De este tipo de libros De romance De fantasía romántica No me terminó de llenar por completo Pero sí que lo quería traer Al Julio Fantástico Porque siento que Yo no era el público adecuado Para este libro Pero sí puede haber gente Que tenga el público adecuado O sea Lo único que tiene que hacer Es gustarte el romance Si te gusta el romance Este libro te va a gustar A mí no me gusta el romance Y por ende Se me hizo pesado O sea se me hizo aburrido Y ya está Creo que era simplemente eso Porque el libro está bien El libro no está mal Me sobran unas 150 hojitas Pero me sobran 150 páginas Porque volvemos a lo mismo O sea volver a leer El mismo romance Que ya leí una vez Dos veces Tres veces Es que a mí Se me hace muy cansino Sin embargo Al público correcto Creo que le puede llegar A gustar mucho la novela Y ya está Oigan Yo les voy a pedir Que me recomienden Fantasía No me importa Que sea fantasía romántica No me importa De verdad Pero que no sea repetitiva Recomiéndenme Su mejor fantasía romántica Y si es LGBTIQ plus Mejor Recomiéndenmela Allá bajito Voy a estar pendiente De ello Y evidentemente No olvides No te vayas a ir Sin dejar tu like Ese es muy muy importante Sobre todo Después de tanto tiempo De ausencia Como que YouTube Necesita que vea Ver likes Para que me deje De poner la bota En la cabeza Como Es que me fui mucho tiempo Lo acepto Y ya está 4Bits Muchísimas gracias Por haber estado aquí Una semana más Les recuerdo que durante julio y agosto Mami4Bits Sobre videos Solamente una vez por semana Que es todos los domingos Y hace directos Dos veces al mes Y con esto Ya solo me queda Recordarte Que estamos aquí El próximo domingo Hablando de libros Porque en este canal Los domingos Se habla de libros Chao Chau 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 Gracias por ver el video.